¡Chichis pa' la banda! ¡Chichis pañito, suave, suave! Con cariñito, pero a veces está... Una cosa es acariciar y otra amasar, o sea, es suavecito. No, yo estaba haciendo así, pero... Decía mi tía Verdita, que en paz descanse. ¡Ay, ay! ¡Qué emoción! Amasar, amasar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! En este episodio teníamos como invitada a nada más y nada menos que... ¡Alejándrale! ¡Bien! ¡Por fin! Yo decía, ¿por qué no me invitan las chichis? No me invitan, no me quieren. Somos unas malas mujeres. No, no hay pedo, pero ya estoy aquí. Pero fíjate que todo pasa en el momento que tiene que pasar. Eso sí es cierto. Porque viene, vienes de Sincroniza la Trompa, donde me gustó muchísimo ver cómo te volviste como la consentida, o sea, como que fuiste la campeona sin corona. ¡Ay, qué bonito que me digas eso! Es que sí es cierto. El rato Hugo Blanquete, ese campeón sin corona, y al rato han dicho, el campeón sin corona, así ya todo. No, yo creo que, yo creo que Hugo y Teo, o sea, bien, digo, quedaron bien los lugares, yo no le veo problema, pero sí mucha gente decía, es que Ale, este, ahí entra el segundo lugar que se lo merecía, que porque habías hecho mucho más performance en los vestuarios. Entonces, aunque no le echaron hate, por supuesto, a Hugo, al contrario, pero sí fue como de, ay, es que Ale merecía ganar. Mira, yo no sé si merecía ganar o no. Digo, al final, la lana, pues sí cae bien, pero, ya seamos honestos. Claro, claro. Pero la neta es que yo me la pasé cabrón, hace mucho que no podía hacer algo así, que también a mí me emocionara tanto, que pudiera hacer tantos personajes, me quité un chingo de mi bucket list, así quité Madonna, Michael Jackson, la neta es que yo quería hacerlo, tenía un chingo sin bailar tap, que también yo bailaba tap de chiquita y dije, voy a bailar aunque sea un cachito de tap. Entonces yo me lo pasé muy bien, la neta es que lo disfruté mucho, todos, 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 todos nos llevamos chido, que cosa que siempre se dice, ¿no? No, adentro nos queremos un chingo, no, aquí la neta es que sí nos lo estábamos pasando muy cabrón. Sí, estaba bien chido ese casting, la neta, o sea. Es más siento que extraño, o sea, porque pasó el primero y, ok, finalistas, prepárate el número, ensaya, y ahorita que se acabó es como de, ay, sí, claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Ahora que ya no tengo que preparar nada de nuevo, se siente raro. Sí, porque tenías como una, era como una emoción de, sí, te desgastabas en tu momento creativo de qué voy a hacer, cómo voy a bailar, pero estamos acostumbrados a que te emocionas con algo y se te acaba y es como, ay, entonces, pues, ni modo, vendrá otra cosa nueva. Y aparte siento que más allá de los lugares, siento que todos estaban súper comprometidos con la chamba, todos lo hicieron cabrón, cada quien agarró su propio estilo, entonces creo que, y aparte justo el compañerismo y, pues, la camaradería se nota, se nota cuando te llevas bien con el equipo y eso estuvo bien chido. No, le hicieron increíble. Y la neta es que todo eso también sucedió porque ustedes estaban haciéndolo muy bien, un aplauso para ustedes que quiero decirles que la neta se rifaron, fue un chingo de trabajo, ustedes vieron un live, amigos, pero no saben toda la chamba que hubo detrás de estas dos mujeres que de verdad todavía se ven demacradas, todavía. Bueno, yo porque hoy estoy grabando cruda, pero eso es lo de menos bien. No, pero creo que es que ayer hicimos una grabación que pronto van a ver también y estaba yo viendo a Ana y estábamos, ahora sí que risa y risa y todo, pero dije, creo que no nos hemos repuesto, güey. O sea. No, ni yo. No nos hemos repuesto. No nos hemos repuesto. Justo. No nos hemos parado, justo, de live. Y sí, fue una chambototota. Entonces, como dice, este, Ale, ustedes nada más vieron lo bonito, pero, digo, no hubo nada feo, pero lo tupido, hija. No, sí, sí, sí. La neta es que sí se rifaron. Chambearon muchísimo a todo el equipo de producción, Mariana, o sea, los bailarines, la neta es que sí se rifaron, armaron un momento mágico que yo creo que pasará la historia. Ojalá. De lo que se hace con los comediantes modernos en México. Ok. La neta es que sí se rifaron. Sí estuvo bien. Por eso queremos segunda temporada, porque igual queremos elegir a otros comediantes que tengan ese chance y que vivan esta experiencia, porque todos ustedes nos dijeron que la habían pasado increíble. Sí, estuvo hermoso. Entonces, bueno, pues ojalá que sí. Ojalá que sí, pero ya está aquí, Ale. Sí. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo, ¿no? Sí. Está bien. Yo, mira, yo cuando me quieran invitar, ya saben que yo jalo hasta donde dice empuje, o sea, no tengo, no tengo, pero yo sabes que te adoro. Ana Julia, cada día la, mira, me la llevo en mi corazón, porque ya estoy entendiendo su personalidad. Me preguntaban las fans así de, oye, Ana Julia, sí es muy seria. Es que no sé si sea seria, más bien eres como. Sí, soy seria, soy aburrida, soy una persona aburrida. No creo que sea aburrida. Que no expresa sus sentimientos. No, no, mames, no eres aburrida, pero eres como, ¿cómo decirlo? Como un perro. Flemática. 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 Flemática, así como que ahorita le llegó una computadora y Pati, ¡la compu! Y Ana Julia, está linda. Sí, porque aparte es mi compu, yo le digo, ah, sí está padre, qué padre. Y Pati, ¡no mames! Miren todo lo que trae, está padrísima, mírala, ya la puedo usar. Ay, es que creo que eso es lo que ha hecho que aguantemos tanto tiempo y que nos divirtamos tanto porque, sí, somos el yin y el yang, o sea, yo soy la que me emociono, yo soy la que me pongo nerviosa, yo soy la que... La que llora y hace teletone en los lives. Así de... Sí. Que se teletone en los lives. Que se pone a hablar de Perú en el live. Yo desde ese momento dije, ¿por qué estás hablando de Perú, Patricia? Bueno, se me hizo importante porque somos... Pero espérate, espérate. Se me hizo muy importante porque lo que no saben... Ay, qué bueno que tocas el tema. Una hora antes de que empezáramos el live, tengo varias amigas comediantes peruanas. Entonces, tenemos un grupo de Manzanas de Eva donde están ahí las peruanas y justo me dijeron, Pati, mucha mierda, en el like, desde acá te vamos a ver y pues acá no las podemos apoyar mucho porque ahorita pasó esto. Entonces, pero ustedes den la cara por nosotras. O sea, fue muy emotivo el mensaje que me mandaron y entonces yo dije, claro, pues mis representantes comediantes de allá lo están pasando y yo dije, bueno, pues nosotras somos el podcast de mujeres que estamos haciendo un poquito el revuelo de decir, miren, también las mujeres podemos hacer estos lives y entonces por eso se me hizo importante comentar que pues ellas estaban pasando un momento difícil. O sea, realmente ese era el... No, tienes razón, pero sí se volvió un momento teletónico. Se volvió un momento, no, 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 sí, como de, hey, hey, acción, todo, adrenalina y de repente, pausa. Vamos a hablar de esto que es muy serio y después seguimos el desmadre. Y luego, nueve, 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 nueve. Sí. Ah, estuvo bien. Pero nada más tenía, ¿no? O sea, claro. Y yo todo. No, sí, sí, sí. O sea, y esa onda también de lo que me aportaba cada uno, pues yo quería ser como muy chida con todos porque en serio yo le aprendí a cada uno en este, en esta temporada de, bueno, en la primera temporada, de verdad yo decía, qué barbo, o sea, por ejemplo, Ray, su determinación de quiero hacer esto y quiero mandar un mensaje y verte a ti haciendo cosas increíbles y locas. Toda la historia de la música, 25 cambios en 6 minutos. Sí, pero aparte lo mejor es que tengo un amigo que es mi vecino, que le mando besos al Dave, que es músico, y le enseño mi remix y me dice, mmm, ¿y qué me dices de, do you believe in that? Y dije, güey, sí es cierto, me faltó. No, claro que me faltó un chingo, pero ya no, mira, el vestuario también. No, además. Me cuesta, Manu. Estuvo bien, creo que lo que hizo estuvo bien. Sí, yo me la pasé. Pero todos me enseñaron algo y yo era de, pues también hay que decir cosas chidas, o sea, digo, todo es desmadre, pero ya el desmadre lo estaban echando Fran y Alex, o sea, ya era una cosa, entonces decía ya, pues bueno, voy a tratar de ponerle un momento lindo también, entonces bueno, me sale lo lucero. Muy que hermoso todo. Pero todo muy que hermoso, muy precioso. Oye, pues primero queremos felices, oye, ellos fueron los que te doyó tu premio. Sí, cierto, Artie Fox se rifó con todos los premios de Sincronizar a la Trompa. Artie Fox, eres lo máximo. Los amamos muy cabrón. Sí, aparte de que amo los colores y que amo siempre que Ana se pinta el pelito y se lo va cambiando. Sí, bueno, ahorita creo que te voy a quedar un poco rojo, ¿no? Sí, sí, ahí de rojo. Mire, yo siempre me dicen que me haga algo, pero no me quiero hacer nada todavía en mi pelo porque estoy muy feliz y es nuevo y me está creciendo, entonces. Era un rayito aquí, mano. No, chance lo que estaba yo pensando es, ya que me crezca un poquito más, a lo mejor me hago un degradadito de rosita o de moradito. Un vallalash, ¿cómo se llama? Un vallalash. Vallalash. Ya mérito, miren, ya mérito. Pero mientras, les quiero decir que Artie Fox ahorita, este color visto. Artie Fox paga la producción de este podcast, paga a los ganadores de sincronizos a la trompa. No, la neta es que se rifan. Sí, está muy cañón. Es un, es un gran, este. Yo me lo voy a pintar de morado, ya verán. Es un gran tinte, además, es vegano porque no tiene ningún, este, ingrediente animal, ni usaron animales, este. Para probarlo. Para probarlo. Ole. Muy bien. Entonces, por eso los amamos mucho más. Huele bien rico y pueden encontrar todos los colores y todas las combinaciones en Arctic-Fox-México, ahí en su Instagram. Y pues ya nada. Sally Beauty. Sally Beauty y Amazon, ahí lo pueden comprar. Si no pueden salir, lo piden. Oye, que no encuentro tal tono en que... Escríbanle a las redes de Arctic Fox, ahí, Arctic-Fox-México. Así es. Y el hashtag de hoy va a ser Arctic Carrusel. Arctic Carrusel, va. Sí, Arctic Fox Carrusel. Hashtag Arctic Fox. ¿Sí han hecho? Sí, no, no, yo sé, yo sé. Sí, 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 sí. Arctic Fox Carrusel. A ver, échalo, échalo, dispara. Yo, bueno, es que mira, yo sé de buena fuente que Alele, pues donde pone el ojo pone la bala. Eso como que de buena fuente suena como que sabes demasiado y aquí, miren, ha habido más, no ha habido más que amistad, porque eso de ser muy de buena fuente. No, la verdad es que Yo, este Ella sí me conoce todo, ¿eh? Ella sí, todo Yo quiero decirles que Alejandra y yo Tenemos una relación muy bonita de muchos años Y he sido testigo de cada cosa De la pareja diversa De la pareja diversa De la bonita ocupación sentimental Tantito, tantito Es que él le como que se entrega con todo Como que dices, me voy a enamorar Y me voy a ir, como yo de media Como yo en tobogán Como a la ley en tobogán Exacto, así Entonces, tuviste la idea, ¿no? Tuviste la idea y dijiste Vamos a hacer un tema que le puede gustar A Alejandra Bueno, pues más que eso, pues para que nos venga a informar Nos dé tips, ¿sabes? Y nos dé tips a toda la banda ¿Cómo creemos que se iba a llamar este capítulo? Este programa se llama Carrusel de Conquista De Conquista, exacto Carrusel de Conquista Güey, es bien bonito hablar O sea, de conquistar gente Y de que cómo te conquisten Está bien chido Pero yo soy brutísima, güey O sea, me gusta alguien y me río Así, o sea Voy a una cita y se me cae la chela Yo soy brutísima por Lina Pero todas caen, güey ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Pero, este, no sé, güey Pero fíjate que yo no soy de... Hola, ¿cómo estás? Hola, Lina, ¿qué tal? No puedo O sea, si me gusta una cita, me voy Te lo juro, me río así Y no sé Pero funciona La torpeza también me enamora Sí, a veces sí A veces la torpeza enamora O sea, como de Ay, está bien tonta A mí me pasa eso O sea, de que me ven y Ay, es que me das ternura Porque estás toda tonta Y yo Ay, qué pendeja ¿Quién es mi pendeja? Bueno, gracias Bésame Sí A ver, ¿quién es mi pendeja? Sí funciona Sí funciona Sí, es otro caso, ¿eh? Pero, pero, o sea, que sea genuina Pero no, tampoco te hagas el pendejo Te hagas el tonto O sea, tiene que ser genuino El otro día estábamos en el live Que hizo el chaparrito Salazar Que quiero mucho Hizo su primer live Hizo un late night Bueno, un... No quiero decir intento Porque sí lo... Creo que sí lo logró Y estuvo muy bonito el formato Entonces, dentro de los invitados Llegó a un experto en conquista Por sea Mala, madre Chavo Bueno Mamón, mamón O sea, haciéndole a la mamá Claro, claro, claro No, porque entonces Primero... Son Fitch Ajá, como... Como la película de Fitch Sí, sí, como la película de Fitch Y, o sea, era de quick ¿Por qué te hiciste experto en conquista? Cuéntanos O sea, cuál... Ah, no, es que leí Y nos dio como tres nombres de libros Así como de ¿Cas te cuenta juventud? The next Y la conquista de 1524 Hernán Cortés La conquista de Polonia La conquista de México De América Así O sea, le dices, güey No puedes llamar conquistador Porque leíste tres libros Pero bueno Hay uno que se llamaba presidente Y nada más leyó tres libros Y ni tres Nada más como que no se acordaba No se acordaba Así que decías que ahorita sí Como que estamos extrañando tantito, ¿no? Para reírnos, para reírnos No, ahorita nos reímos mucho Lo que pasa es que si nos reímos Nos meten a la cárcel Claro que sí Saludos a Tabasco Este... No se meten en pedos No se meten en pedos Ay, no, pero sí era más chistoso Era más chistoso No, no, a ver, espérate Pero eso está mal Porque qué son Comediantes o políticos Que no mames No nos deberían hacer reír Era una comedia involuntaria No, no mames Comedia involuntaria se agradece No, se agradece Ay, era bien bonito Gracias por mi pastel Y madre su pastel Bueno, pero nos venimos riendo Desde hace un chingo Desde las orejas Desde antes Voy a defender el peso como un perro Igual valimos madres Nos venimos riendo Desde hace un chingo Ojalá nos toque uno Que no nos haga reír Eso sería chidísimo Estaría bonito Ya me puse rojilla Yo me puse rojilla Y me encanta hablar de política Y se vayan todos a la chingada Así de... Y mueran todos Me encanta la política, güey Me encanta la política, güey Para dar risa estoy yo Sí, sí, sí Soy bien... Sí, desde chiquita Desde chiquita Desde chiquita Aparte yo crecí en una familia priista Y pues soy todo esto Entonces... Todo grillera ¿Eres priista? No No, no Su familia es priista Mi familia, mi familia Mi familia, ok Mi familia, yo no le voy a ninguno Así yo le voy a la América Y de una vez chingo a mi madre ¿Cómo ven? También, también También le voy a chocar a mi familia También le voy a la América Sí, sí, sí Oye, pero te decía que Bueno, y el conquistador El chiste es que Teníamos casualmente Bueno, no casualmente Este chaparrito Invito a un comediante Que es nuevecillo Muy cagado, por cierto Se me olvidó su nombre Pero está muy chiquillo Y habla de que su mamá es gringa Pero vive en nuestra Ah, claro Haciel Haciel Wright Es una puta joya Lo hace Escuchen esto Haciel Wright Va a ser un gran comediante En algún día Confía mucho en él Lo hace increíble Sí, muy bueno Lo hace increíble el chamaco Pero es virgen Sí Y entonces Le quiso dar clases El conquistador ¿Es virgen en la vida? O sea, de que no, no Sexualmente Dice no, en la posada Así es No, yo pensé que en el stand-up Y nunca había hecho No, es virgen de Sexualmente ¿Cuántos años tiene? 20, está chiquito 20, 21 Pero Le dijo Oye, ¿qué tienes que hacer? Y entonces subieron a Precisamente a Brenla Bailarina Que estaba de público La subieron Y le dijo A ver, ¿qué tienes que hacer Para conquistar a esta persona? Espérate, te ponen a Brenla Bailarina Y Bren, en mi puta vida Voy a hacerle caso a este güey Así ya Todo malvada No, güey, pero sus tips Eran malísimos O sea, era de Por ejemplo, tipo Así de Pregúntale de tus cosas Y dile la importancia De por qué estás aquí Imagínate que estás ¿Qué? En un cafecito Y ves una morra guapa Y le dices Hola, me gustaría saber Por qué estás aquí Y que es importante para ti Que te vayas a la chingada Pendejo Váyase pinche viejo puerco Güey, yo ya le hubiera mandado a la chingada Y luego le decía Como que diera un poquito de lástima Ay, ¿qué? Y yo No, güey O sea, con la lástima Lo primero que vamos a hacer es Te voy a decir una cosa No es que algo que yo haga Pero sí he detectado Que muchos hombres Juegan a eso ¿A la lástima? Sí O al lastima No, no a la lástima Pero al chantajito Ok, ok Si son chantajistas los hombres Para ligar un chingo Pero Pero ejemplo A ver, ejemplo Por ejemplo El que Es que siempre me has gustado Oye, no, güey No, somos amigos Está bien Pero yo aquí estoy esperando Que tú No, no, no Es que Y aparte Chavos, no es no Y no No es no No va a haber un chance después Si te estoy diciendo que no ahorita Claro Las mujeres de hoy decimos que no Porque no Sí, cierto No, pero había un momento En que le decía Que diera lástima de Es que me costó mucho trabajo Llegar aquí Y tuve que hacer muchas cosas Y el pecero Y no sé qué Yo era de, güey Qué huevo saber que llegaste en pecero Y que te costó mucho trabajo Llegar ahí Me vale, Riata Cómo llegaste aquí O sea En realidad no es lo que quiero saber Perdón, amigos Es que Ay, ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahora sí Mira, píntate de güero Y te regalo el chiste Bueno, sí Está muy mal No den lástima Para conquistar a nadie Sí, eso es muy como de Pues es que no hay fórmulas Para conquistar a nadie No hay fórmulas Sí es un arte Yo considero que sí es un arte No, tienes que ser lo más tú posible Sí Y ya Y hay gente a la que le va a gustar quién eres Y habrá gente que le cagues la madre Y así es Sí, porque es que es lo que yo No acuerdo dónde lo comentaba Pero es que justo siento que Deberíamos Creo que lo comenté aquí mismo En un discapítulo Deberíamos tener una tabla nutrimental de Mira, yo ahorita soy esta persona increíble Pero en tres meses Me voy a volver una persona Distraída O floja O celosa O, ¿sabes? O sea, todas las cosas en las que te conviertes Porque cuando estás conquistando a alguien Y estás en campaña Estás en campaña Eres el mejor político del universo Y de pronto y es como Pues no, resulta que no era como te lo vendí No, pues hay que ser uno Y ya Si así te quieran Que te quieran No, pero yo digo que O sea, sí es un arte En el sentido de Aunque tienes que ser Como tú eres Tienes que enseñar primero Lo mejor que tienes A ver, pero yo les hago una pregunta Yo ya preguntando ¿Sí o no? El escenario conquista Por supuesto Sí Vas arriba y es como Mira, esa que la estoy viendo Mira, ahí No, ¿quién decía que tenías como Como dos horas Después de que te bajas del escenario Para utilizar ese superpoder Que te da el escenario? Yo sí lo he hecho, la neta Yo sí me he agarrado una fan Sí, lo confieso Claro Pero es que el escenario Enamora Y por eso Ustedes ven a muchos comediantes De verdad, ¿eh? Feos, feos, feos Con mujeres muy guapas Sí Muy lindas Y no importa si hablas del estando Y es que ese rey enamora Sí También es eso Y cantar también También, o sea, si yo llego Y les digo así como Bésame Bésame mucho Y yo conmigo Claro que caen Claro que caen Es que también es eso Lo que iba a decir El pedo es que no haga yo Antes, ¿no? Ese es el asunto Sí, es que Ale Aparte de ser muy encantadora Tiene muchos talentos Canta Baila Aparte No, ¿qué quieres jugar? Aquí tengo un Nintendo ¿Qué quieres cantar? Aquí traigo una guitarra ¿Qué quieres ponerte peda? Aquí traigo chup Así, lo que quieras La experiencia que quieras Ahí está en su casa ¿Qué quieres comer? La que quieras Te hago ahorita un atún Te hago ahorita esto ¿Qué quieres? Tengo una canción ahorita Mira, en este momento Te la estoy componiendo Te hago unos chistes Te hago unos chistes Claro O sea, ¿qué quieres? Un vestuario Ahorita yo te lo traigo O sea Una coreografía Güey, qué miedo ¿Por qué? O sea, qué miedo Y todo eso Mientras te hace reír Exacto Todo eso Mientras te está ponchando Los chistes Y te hace reír A los chistes A los chistes Te está ponchando a los chistes No, sí, pues no sé O sea, soy muy atenta Y me gusta como Que la gente que quiero Se sienta cómoda Ahora ¿Te han conquistado? Sí Sí Fíjate que las relaciones Que he tenido Ellas me besan a mí primero Y luego ni me doy cuenta No me doy color Que me están ligando Y hacen cosas Y digo Ay, qué linda Es bien simpática Hasta que no llegan Y me dan un beso Les digo Ahora sí sacaste boleto Ah Ya sacaste boleto Pero normalmente Me conquistan a mí Y yo soy re bruta Para ligar En serio Y las que me han gustado Dije Esta lo voy a intentar No, somos amigas Ok, ya no, yo Las veces que me intento Me va fatal Pero me gusta alguien Y siempre Las que me gustan Y que veo como algo inalcanzable Porque A, son heterosexuales B, son heterosexuales No O C Se viven muy lejos No También Pero C Dices No, como que Hay una relación de amistad No va a pasar nada Llegan y me besan Y las que yo digo Con esta tengo más posibilidad ¿Qué onda tú y yo? Como ves Jalas a tu pandeas Ajá Vas a creer Se lo he hecho al perro No, pues al perro Dije Siempre me batean Oye, pero si has volteado Mucho tazo Así te decía Sí, 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 sí Mucho tazo Sí, sí, sí Hasta lo tengo en mi rutina La reina de los tazos Sí, sí Sí, es cierto Tengo Yo creo que de todas las relaciones Que he tenido Realmente Solo una o dos Han sido Lesbianas El resto Eran heterosexuales Pum, vale La heterosexualidad Es muy frágil Tengan cuidado No, pues ábranse Yo por si Y de Del camino Del enchismo No se regresa Es un camino muy oscuro No, así se regresa Ya se casó Tuvo un bebé Todo ¿Qué? Aquella que no fue mi novia Porque no era gay Aunque estaba experimentando Tres años Ay, ajá ¿Qué se considera? ¿B? Yo creo que deberíamos Llegar a un punto Donde nos valga madres Ponernos la etiqueta Yo por eso digo Que yo soy pansexual Me gusta la concha Y el virote por igual Y por la panza también No, en serio Soy pansexual Yo me enamoro de las personas Y no descarto En algún momento Si me gusta un güey Pero no me enamoro De un hombre O sea, sí me lo puedo dar Pero no me enamoro Ay, güey Y si te tratas Así bien chido No puedo No puedes mi compañero No, 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 no te leen En un año así de ¿Qué creen, chavas? ¿Qué creen, chavas? Pero es que justo es eso No es como que Ay, ya Regresé a mi clóset Le estoy haciendo una rosita Ya estoy súper amigada Ay, güey No creo Pero, o sea Es eso No es como que Ay, Ale regresó al clóset No, es como Pues ahora le gusta un vato Y ya ¿Está bien? Nunca me he enamorado Nunca jamás en la vida Me he enamorado de un hombre Bueno, sentí que estaba enamorada Muy chavita de un par Pero no, realmente Lo que he sentido por una mujer Que me muero, me desvivo Porque aparte soy Una cosa asquerosa Un día una me dijo Yo no creo en el 14 de febrero Y le dije Regálame uno No, no Le hice un rally Por toda la ciudad Con regalos En los lugares Donde fuimos a comer un día Donde nos conocimos O sea Toda la ciudad llena de regalos Y mis amigos con las pistas Y de aquí a no sé dónde Y la esperé yo así En un cuarto hotel hermoso Jacuzzi Escribo poesía O sea, sí, ya cuando estoy ahí Me siento como una estúpida Soy una cosa asquerosa Pero igual no sirve de nada Igual te rompen el corazón Vale, madres Pero se disfrutó en el momento Yo me la paso cabrón O sea, amo estar enamorada Me gusta un chingo O sea, tú eres buena Para la conquista Pero algo pasa Que no te dura Soy mala No te dura Mira, yo Güey, es que ¿Cuánto es lo más Que has durado con una pareja? 11 años Bueno, eso sí es mucho Ha ido bajando 11 años Luego Tres y medio Y luego Dos Y luego uno O sea, ya ha ido bajando El último fue tres meses Rapidito Vámonos rápido Si ya sabemos Esta película Ya la vi Ya me tardo menos ¿Y a qué crees que se debe eso? Yo creo que se debe A que soy muy confiada Y porque Yo no estoy en campaña Y sí están en campaña Las otras personas Entonces yo llego Y veo algo hermoso Y digo, a huevo Entonces yo le voy a entrar Al mismo nivel Y cuando empiezan a salir Que así se sale el cobre Porque sí pasa Sí pasa Mira, este no es plata Ya me dejó verde Y poco a poco Se va saliendo Y yo ya estoy así Mira, hasta las manitas Bien enamoradas Entonces yo creo Que lo que tengo que hacer Es decirme Pues más leve, ¿no? Leve la nieve O dejen de estar en campaña Sean ustedes mismos Por favor Dejen de mentirle a la gente Por favor Sí, eso está triste Por favor Eso está triste ¿A ti te han conquistado? A mí siempre me han conquistado A mí siempre me han conquistado Yo soy una tonta A mí me pasa lo que hay Que me están tirando el pedo Y yo de que Ay, qué padre Qué simpática Así, tal cual Me ha pasado un chingo de veces Y solamente Como cuando te caíste, ¿no? Que estás así Sí, ahí paraba Sin hacer nada Y de repente ¡Wow! Así Así yo Voy a levantar De la pierna ¿Por qué no? Sí, exacto Bueno, esta es la pierna Voy a girar Y ver hacia atrás Todo eso hizo Yo lo vi Yo lo vi Tiene mucho sentido Este movimiento Eso, pero eso me pasa Por estar pendejeando Lo que más me dio risa Del video fue ese Descubrir que Ana Estaba pendejeando Estaba así como Sí, no es como Que estaba corriendo Caminando O sea, yo estaba atenta de A ver, ahorita Después de Pati Tengo que entrar y tal No, estaba así de Ay, eres la cortina Así de Ah, mira Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Yo lo vi Yo lo vi Pues es que se ha distraído Muchachos Se los dije Ay, fue cuando decidió Levantar la pierna Así de Se le olvidó Que traía unos taconzazos Y que traía Que no te puedes Estaba relajando el pie Es que justo como Como soy una gorda Y en tacones Y yo no ando en tacones Entonces Pues uno para Descansar un pie Lo levantas poquito Lo descansas Y luego el otro Cuando hice esa madre Pero no lo levantaste poquito Sí, pues es que Lo levanté así mucho Porque estaba perdiendo El equilibrio Estuvo de Lo levanté poquito Perdí el equilibrio Y luego se me doblaron Los dos pies Todo mantón Hacia afuera, ¿no? Hacia adentro Eh Sí, no, hacia afuera Sí Sí Qué culera Ya quiero ver Si si se extrema No salga volando Pati Vasilis Ay, yo quiero ver también Quiero que hagan memes No, es que Te juro que no es la caída No puedo Luego en el video Porque la gente No lo vio O sea, afortunadamente Ray Estaba grabando ese momento Y vieron como me caí Pero la gente La gente que Que lo estaba viendo En sus teles Nada más vio mis piernitas Así Se vieron las piernitas Sí Se vieron los piernitas Se hablan Yo estoy bailando Sí Está Pati Está Pati así cantando Y de repente Mis piecitos así Y Pati está como Que dando una vuelta Y voltea así Sigue bailando Sí, es una joya Fíjame la risa Pero esa risa Sí era de nervios O sea, era de Verdad, se cayó ¿Qué pasó? No, pero Pati ya estaba en pánico De ¿Qué hacemos? Y yo, güey, está bien Respira Se me asustó mucho Porque era de ¿Qué hacemos? Pero ya después Que ya estaba bien Y que vi lo que había pasado Y la vi así de Ay, mira Yo también me sorprendí Cuando vi el video Dije No estaba haciendo nada ¿Por qué me caí? Y dijeron Quédate aquí, niña Y de repente Huevos Oye, ¿y este evento de qué es? Ay, Dios mío Qué pedo, Pati Es que eso me da mucha risa Es la caída Es la historia de mi vida Aquí estoy tranquila De repente Huevos Putazo ahí Pero así de No vayas a tocar nada No levantes tu piecito En dos segundos Madre Es así Sí, que se cae toda la tienda Y yo Pero no toqué nada Ay, esto va muy bien Me sigue doliendo un poquito, amigo Sí, eso sí ¿En serio sí? Sí Un poquito leve, leve Cuando hago así Cuando hablo El tendón El tendón Sí, pero bueno Así es Qué cool era Se sigue riendo Sí, se sigue riendo No, no, pero perdón Y luego hicieron un meme De yo de Fiona O sea, vestida O sea, de verde Como las rec Que es que Pero Fiona Buchona Y que decía Si por pendeja me caigo Por chingona me levanto Hola A ver Aparte yo soy la persona Que siempre les dice Hagan memes, chavos Hagan memes Exacto Ya hasta me caí Para que me hagan memes Ay, no, pero esto O sea Pero también que se veían Los tacones, chingada Pero es que le quedan Muy grandes Es que eran número y medio Más grandes que los días Sí, se le salían de atrás Ese fue el problema Ok Aparte siento que Esos tacones Eran para un pie Más tamalón Y mi pie es más Como un esquí Entonces me quedaban También guangos De los lados O sea, no me apretaba ¿Sabes? Entonces Hijo, luego todo mal Cuando de niño Te ponían los tacones De tu mamá Así Así se cuenta Qué bonita Porque eres muy bien De lleno Así se veía Pues quedaba muy bien El look a las dos Sí, no Se veía preciosa Qué bárbara Yo estaba feliz Pero sí fue un momento Bueno, perdón Ya después lo hicimos divertido Porque además Nicho Empezó en En el after Ahí en tu casa No viste Ay, sí, es cierto Sí, es cierto Y no olvida Y se caía ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y no olvida Y se tiró Y otros Ven, Pati Ven Vamos a bailar Ven, ven Y yo Sí, vamos Y ya íbamos a bailar Y me decía Y no Y se caía Y me tiraba al suelo Y yo Así yo no entendía Porque estaban todos en el piso Decía ¿Qué pedo? Estaban imitándome Le salió un Entonces fue Me dio un ataque de risa Que es la foto que subieron Que ya no me podía yo parar De la risa Estás llorando de risa Y todavía en el camino Este Lo llevamos a su casa Pregúntale a Carlos Nicho Yo llorando de risa Era de ya por favor Ya no puedo Así las veces que dices Ya no me quiero reír Me duele muchísimo Es que Nicho está muy cagado En la peda Muy cagado Bueno, en toda la vida en general Pero en la peda Sí, sí, sí Pero bueno Esa es Ana Y supongo que así te pasa Cuando tú estás con Nicho La historia de mi vida Tal cual De repente yo estoy así Pues cotorreando En una fiesta Y huevos Alguien me está tirando el pedo Yo no me doy cuenta Y mis amigos de que Te está tirando el pedo Otra morra Y yo Ah, sí Ah, ok Ah, ok Porque no entiendo las señales No, o sea Yo no me entero nada O sea La vez que anduve Con mi primer relación Con una mujer Ella tuvo que llegar a decirme A ver Yo quiero ser tu novia No quiero ser tu amiga No quiero O sea Yo quiero ser tu novia Ok Y yo dije Ah, qué claridad Muy bien Ven, claridad Ven, claridad Llega ya Sí, claro Pero me lo tuvieron que decir así Porque yo no agarraba el pedo Oye, pero De los novios que tuviste ¿No te conquistaron? Pues sí Pero Pues es que era De prepa, ¿no? Y entonces era como de que Uy, uy, este Pues me quedas muy bien ¿Quieres ser mi novia? Bueno Así Ay, qué buenísimo Súper tonta Porque aparte Mis amigos Son igual de ñoños que yo Entonces, ay Todo mal Bueno, ¿quieres ir a jugar Mario Kart? Bueno No sé ¿Quieres ir al billar? Sí No sé, está bien Maño Maño Y si nos besamos Bueno ¿Pero nunca le has robado Un beso a nadie? No, yo Yo robárselo a alguien, no No No, soy ñoña, amigos Yo tampoco Yo tampoco le he robado Nunca, nunca No, pues cambiemos ya de tema Pero me han robado varios Sí me han robado varios Sí está rico Sí me han robado varios Bueno, yo le robé Su beso aquí en el live Yo se lo robé Porque no se dio cuenta O sea, la agarré de improviso Así de ¡Várate! Uy, sí Es que si no Yo, mira, me hago bien pendeja Así me la besoqué Así me la besoqué Pero no Ya en serio No, nunca le he robado No, yo tampoco Nunca, nunca Ay, no Pero a mí sí me han robado ¿En serio? Sí O sea, bueno Yo nunca he robado Pero sí he tenido Bueno, les voy a contar esto Creo que ya lo conté En algún lado Pero bueno Lo voy a volver a contar Yo tengo una amiga Tenía una amiga en la prepa Y entonces Era muy, muy, muy Muy mi amiga Y entonces Este Pues yo no Yo no entendía el pedo De que ella me estaba tirando la onda Entonces éramos muy amigas Y de repente un día Íbamos Fuimos a una peda Y regresamos No, esto nunca lo he contado Regresamos Íbamos en el tren ligero Porque pues éramos pobres, ¿no? Y entonces íbamos en el tren ligero Íbamos sentadas en el centro Donde gira el tren ligero Y entonces estaba yo Estaba ella sentada Y me dijo Acuéstate Y me acosté en su pierna Y yo Ah, sí En la peda, ¿no? Ah, sí, está bien Y entonces en eso Me estaba O sea, yo la tenía así de frente Y yo estaba acostada Y en eso Cuando ya me iba a bajar Me dice Bueno, bye Y me quiso dar un beso Y yo Como que toda pendeja Me quité así Ah, este Bueno, sí, bye Me bajé toda tonta Pero ella O sea, me imagino O sea, para mí fue como de Ah, pues me intenté besarte ¿Qué pedo, no? Pero para ella Imagínate toda la tensión De todo el camino Estar pensando Se lo daré No se lo daré Se lo daré No se lo daré Se lo daré Y yo todo idiota Bueno, bye Y ya me fui Ay, qué triste Yo creo que por eso Yo nunca robé un beso Porque me hubiera dado Mucho miedo Que me dijeran algo No, ahora que lo pienso No es que robé un beso Es que una vez me dieron Igual uno así Sí, aquí en la comisura Ajá, que te están picando Entonces como que siempre ¿Por qué hacen eso, mujeres? ¿Qué pedo? Sí, sí O sea, ¿por qué no cantar la derecha? ¿Por qué el besito aquí? Sí, sí, sí Porque quieren que uno haga Todo lo demás Y bueno, sí lo he hecho Sí lo he hecho Pero es que también Al amor es miedo, ¿no? Es de si se lo doy Me rechaza Ay, pero A ver, cuando ya hay atracción Y gusto ya se nota Pero dejas una marquita ahí A ver, llegan y te agarran Porque aparte Sí son de cabello Ay, déjala No, pero Me tocó la mano Y quítalo Mira, te agarran así Ya se le está yendo su chancla Y te dan el besito Porque te lo dan Un besito así ¿Por qué hacen eso? Denme un beso bien Sí, sí Ya después de eso Sacan boleto Y ahora sí Ya mira, ven acá Ven acá Bueno, con una no anduve Que fue un show Y el que hacíamos Mónica Antes de que La culpa es de la Malinche Antes nos llamamos La culpa es de Cortes Edición Mujeres Ah, sí, sí Empezamos a hacer shows Pero eran más bien pedas Que otra cosa O sea, en realidad Era una cosa de Shot por todo Shot por el shot Así ya Entonces una vez en un show Se le ocurre No me acuerdo a quién Una sección Chupas, contestas O te encueras Así se llamaba la sección Ya la ley siempre encuerada Yo, espérate No, espérate Entonces pone alguien del público Quiero saber si Alejandra Ley Me da un beso de cinco segundos Y yo ya así Así Claro ¿Dónde estás? Es mujer Así yo ya claro El mesero, ¿no? Güey, yo El Vales Park Espérate, sí, claro ¿Cómo no? Y la veo venir y dije ¿Cómo de que no? Bueno, no anduve con ella De un beso Llegó y me robó un beso así de Porque aparte era de besito de cinco segundos Pero cuando la vi dije Ya la tengo aquí Sí, ya voy a aprovechar Los besos Anduvimos como cuatro meses Guau Todo mal, todo mal No lo hagan, amigos Todo mal Todo mal, no lo hagan Sí Qué locura Oye, pero eso fue muy arriesgado Dijo, pues voy a ver si pega, ¿no? O sea, si me da un beso No, pero yo así dije Claro, claro Y después dije Pendeja, si no me gusta Yo ya ando Y cuando me hice así La vi venir Dije No, no Sí se va mal Ella que la tuve yo aquí Dije Hasta se ve manita Y toda de Besazo Impresión Guau Qué locura Es que, no sé Yo siento que Besando a alguien Ya así Yo siento que Es cuando te viene el atractivo Que dices Claro No me gustaba Pero No, si besa rico O sea, pues Sí, como que hay un algo Porque hay veces que besas a alguien Y dices No, esto no está jalando Sí, eso es feo La primera vez que Carlos y yo nos besamos Nos besamos súper mal ¿En serio? Este no va a ser el hombre de mi vida No, no Y él se fue con la idea de Hijo, qué mal besa Y yo también Ah, claro De que nos dio Tanto miedo Que no supimos cómo besarnos Y fue Todos tontos Y entonces No, afortunadamente lo hablamos Y el otro día No, ya Desde esa vez Ya Ya Ah, lograron Sí, sí, claro Sí, o sea, le dije Oye Te sentiste raro Y yo Yo también Le digo Se me parece que no lo hicimos bien Se me dice que hay que probar otra vez O sea, yo lo quería volver a intentar Porque además ni siquiera fue que O sea, ya me gustaba muchísimo Ya me gustaba Ya Ya me tenía Ok Pero Si no ahí se conecte Manches que besa súper mal, güey Porque sí, en algún momento Este, entre mi divorcio Y de que conocí a Carlitos Pues sí tuve ahí un par de De experiencias Y sí, me tocaron Unos que besaban de la vida Es horrible Era así de Güey, no manches Practícale Aunque sea Practícale O el que te besaba Y te lengüeteaba La fecha Toda la cara Como si fuera perro Que te mordes Chupan hasta la nariz No, 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 no Y yo para mí El beso es muy clave O sea, para mí Pero ¿Cómo es un buen beso? Yo Yo tengo A ver, bésense A ver, bésense Para enseñarle al músico Yo beso bien Esta sí me besó ¿Qué? No, claro que no No, en el segundo Me dio sí sentía más ¡Ay! ¡Qué falso! ¡Qué mentira, Bill! Ay, no O sea, pero no nos pasaron Y estaban en la cama Las dos, yo no sé Exacto Mira, a mí Es que creo que Es una comunicación El beso O sea, tiene que ser Muy comunicativo Y obviamente Como respondas Es como Como te respondan Y que te respondan De la misma manera Que tú lo estás haciendo Sí, porque hay besos ricos Con distintos Con distintas personas Exacto Yo me acuerdo De una novia Que nos podíamos dar besos De minuto y medio Tres minutos Cinco Y seguían Besazos ricos Pero había otra Que era como beso pasional Ya sabes De mordidita De mordidita Ya, perdón Bueno, además Ha ido modificando ¿No? Carlos y yo Cuando empezábamos Pues bueno Eran unos besos eternos ¿No? Ahorita por supuesto no Pero ya cuando nos besamos Ya sabemos Te cuidas Así es No, ahorita nada más Se agacha y es Ah, te creas Te creas Sí, porque ya bueno Obviamente sí señores Pasa el tiempo Y se modifican Las relaciones O sea No es que se acaben Simplemente se van transformando O sea, eso nosotros Ya lo hemos entendido Pero digo Sí Obviamente Cuando tenemos relaciones Por supuesto que sí ¿Qué? ¿Cuándo tienen relaciones? No, no Pero Patti Tú me dijiste que eras virgen No quiero saber No quiero saber No quiero saber Es como mis hijos Sexo Sexo No, no, no Los tíos, papás, hermanos, primos Cuando cogemos No coges No coges Oye No coges Obviamente pues sí hay besazos No, pues sí Para mí es el punto clave Pero siempre para mí ¿No coge? Tiene un chingo de hijos ¿Tú crees que no coge? Es virgen Tres hijos Pero virgen siempre Pero para mí sí los besos Eran como importantes O sea, en la secundaria sí Híjole, tuve como dos Ahí pretendientes No, qué horrible No, no era de chavos Bueno, pero ahí se disculpa un poco Porque estás en la secundaria Y nadie sabe bien qué pedo No, a mí me dieron unos besotes Espectaculares en la secundaria Así Y unos que eran como Sí, exacto Es eso Es como Como tragando leche, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué horrible Aparte, creo que el pedo De un buen beso Tiene que ver con No solo contacto Boca a boca Lengua a lengua Sino como un poco Todo lo demás Sí, claro Sí, pero si nada más Está raro O sea, puedes ni siquiera Estar tocando O sea, simplemente Sentir como el pecho Sí, sí, sí La piel O sea, como si tú Eres una enamorada ¿Sabes? Claro Yo tenía un amigo La secundaria Que, bueno Era muy buen amigo Pero después fue gacho Porque Yo lo amaba Yo estaba enamorada De él Así de No, bueno Es el amor de mi vida Pero él andaba con Una de mis amigas Ajá Que los traía todos Bueno De nalgas, ¿no? Ajá Entonces era la más La, bueno La más, este Buscada Se hizo la novia Y todo Total que para La terminó Y para darle celos Me, me, bueno Me conquisto Que ya me tenía Sí, claro No, no, no ¿Horrible? Bien o mal No, no, no Pensaba precios Ah, ya Es que es bonito eso Y yo era de Ya, valí Y obviamente Duramos tres días ¿No? Porque regresó con Con mi amiga Claro O sea, no más Me gustó No más fuera Para darle celos Sí Pero te dio Unos pichis besazos Y ya Bueno, lo bailado ¿Quién te lo quita? O sea, claro Uy, uy, uy Entonces para mí Siento que Para mí Las relaciones Sí Se establecían mucho Pero el momento Más importante Era el beso Porque yo decía Es que sí No, ese bien Ya valió mal Pero espérate Desde, o sea Con la gente Que realmente te gusta Desde antes del beso O sea, ese previo Tu amiga viéndote Desde arriba Yo ese momento Antes de darte El primer beso Lo disfruto cabrón Sí, es hermoso Pero para mí Como esta cosa De la tensión Y de ya O sea, Carlos y yo Salimos dos semanas Antes de darnos un beso Antes de casarnos Si es así Antes de No, antes de Darnos un beso No, de darnos Nuestro primer beso Dos semanas Órale De que estuvimos Íbamos a comer Íbamos Y como me conquistó Ese cabrón Me contaba Sus aventuras Con sus ex mujeres Y me contaba Todo lo que hacía Y me contaba Y yo así de Oiga, ¿por qué me está gustando Lo que me está diciendo? No Y tú Y me contaba Por ejemplo La única novia Que les platico Que se llama Mónica Escobedo Es este No es cierto O sea, tiene el mismo nombre No, tiene el mismo nombre Se llama Mónica Escobedo Se llama Mónica Escobedo Que era con la que Él se quería casar Y fue el amor Bueno, el amor De su vida en ese tiempo Y me contó Toda la historia Y luego me contó Cómo había conquistado No sé quién Y con unas gringas Y porque Carlos Era bueno Tiene buena historia ahí No tiene una historia ahí Sí, con ex mujeres Pero yo, bueno Así de Ay, qué maravilla Porque además A mí no me gustaba Carlos O sea Es que es eso Es eso De repente hay un algo O sea, en la escuela Donde trabajábamos Había dos profesores Había tres profesores De derecho De leyes Que eran Carlitos Y otros dos Uno era hijo del director Y el otro Era su mejor amigo El hijo del director Era guapísimo Era una cosa así Como Roberto Palazones De joven Ok Ok, no Roberto Palazones Esa bonita referencia No, o sea, súper Nice O sea, como güerito Como un chavo fresa Pero muy Más guapo obviamente Que Roberto Pero era muy, muy galán Y el amigo Que era el fresa también Era Y ese era el que me gustaba Ok Entonces entre las maestras Era de No, yo mira Yo ya me estaba Ya me había separado Del papá de mi hijo Entonces yo No, no Mira Ese profesor Uy Y Carlitos Era el más cagado Porque se ponía Sus lentes de fondo de botella Y todavía sus ojitos No es cierto ¿Lentes de fondo de botella? Sí Cuando no podía ponerse Los de contacto Ok Y como tenía Tiene mucha este Graduación Graduación Se ponía sus lentes Y haz de cuenta El de ¿Cómo se llamaba La película de Little Chicken? Pues así, ¿no? Ajá O el de ¿Qué? 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 Perdón No, el personaje ¿Cómo se llamaba? Ah, no sé No la vi Bueno Little Chicken Bueno, Little Chicken O como el que salía ¿Te acuerdas? El que salía Que así ¿Cómo salía El gallo Claudio? El gallo Claudio Como el ¡Anda hijo! Toma la bola y corre El de ¿Cuál es? El pollito chiquito Así que tenía su mamá Que era Ah, sí, se veían carritos Entonces yo lo voy a decir ¿Qué onda con ese Güey? ¿No? Y era muy serio Pero todo cambió Cuando un día Así Este Le dije Oye Ah, lo confundí con alumno Y le dije Oye, métete a tu clase Y yo soy el profesor Y yo Ah, perdón Mucho gusto Y no sé qué Y al otro día Me volvió a hablar Y me dijo ¿Viste cómo hizo? Hizo así No, al otro día Agarró a mi hijo Pues métete Tocándose el pezón Métete a tu clase A tu clase Y me dijo Qué bonito Te antes ¿Por qué no te Métese a tu clase? No, nada más agarró Y me dijo el otro día ¿Te han dicho que tienes Muy bonitos ojos? Y yo así Sí, gracias Y tú Y sentas Y te hace ¡Oh, sos por otro! ¡Ay, qué fuerte! No, pues ya O sea, desde ahí fue Ah, el Carlos conquistador Ah, claro Carlos era Y entonces Se me empezó a acercar Porque vio que me estaba Separando del papá De alguien Y era de Cuando quieras Yo te ayudo Cuando digo ¡Oh! ¡Ándale! Y entonces Utilizando el gancho al lado Claro, y el otro Que me gustaba Ni me pelaba, ¿no? Claro Y entonces ya era diario Y me di cuenta Que ya le gustaba Y empezaba el coqueto Pero él andaba Con una alumna Carlos Yo lo reía Carlos coqueteándole a más gente Cuando ¡Ay, qué! Bueno, era mayor de edad O sea, era de universidad Pero igual era Una alumna Ah, no, sí, claro Por eso Ok, ok Ay, Carlos Pero bueno Y yo lo veía Y entonces él me contaba De su relación con ella Y yo así De, ah, ok Pero yo los veía juntos Y todo Pero ya Ya había atracción Ya sabes Ya nos volteaba Ya llegaba yo Y ya nos buscábamos Y todo Pero todas sus dos semanas Fueron de hablarme De sus conquistas Y todo Luego termino con esta chava O sea Las primeras dos semanas Que se conocieron ¿Te habló de sus conquistas? ¿Qué? Me parece un pésimo truco Pues le funcionó ¿Sí? Pero no, no es truco O sea, como que Yo soy muy así También cuento Mucho Sí, pero él no lo hacía Como de Ah, ahí te voy a contar O sea, yo le preguntaba Ah, ok Y salía a platicar No, pues O sea, fue O sea, lo hizo muy bien Ya Lo hizo muy bien Y luego me preguntaba Obviamente yo le contaba Cosas de mi vida Sí, es como Cuando vas a tu trabajo Y te preguntan ¿Y por qué Ya no trabajas en el otro lado, no? Sí Así un poco Y entonces obviamente Dos semanas ¿Por qué te corrieron No hubo recorte personal o qué? Así ¿Y sabes cuándo me besó? El día que conoció a mi hijo Ok Ese día Guau, qué compromiso, eh Es que ese día Yo le dije Bueno, ya llevábamos Dos semanas saliendo Y le dije Pues quiero que conozcas a mi hijo Él sabía Pues mi hijo va a ser un hijo A mi hijo Estaba chiquitito Mi bebé Tenía un añito Alan Y este Y estaba yo en casa De una amiga Allá en Cuapa Y ella me ayudaba A cuidarlo Y le dije Pues te quiero presentar a mi hijo Y ese día conoció a Alan Órale La bala de jugar Todo el mundo Todo el mes o qué No, pues todo el mes De que Todo chiquito Todo el mundo Todo baby Y ya llegó Carlos Y lo cargó Y ya guau Y Alan así como un poco serio Y todo Salimos Y bueno, pues ya me voy Y yo, bueno Bye No, pero ya tuviste cargar a Carlos A Alan Y ya se te Le punzó el útero Te punzó el útero, sí Te palpitó la pepita No, me derretí Sí Cuando cargó a Alan Ahí valí Muchísimo, muchísimo Madre Así de O sea No se acuerdan ustedes De Jerry Maguire Por eso me gusta mucho Esa película Sí, claro Me recuerda un poco Mi historia O sea, cuando ella ve Cómo abraza el niño A Jerry Maguire Y ella así de Este es el indicado Pues así me siento Así era yo Sí, sí, sí Entonces Otra película que no he visto ¿Cómo crees? Jerry Maguire es Grandiosa Y hablando del niño También parece el pollito Ándale el pollito Del little chiquero Ok Y entonces Nos besamos Y chin, muy mal beso Y tú dijiste Bueno, todo se derrumbó No, pero también dale tiempo A ver, güey Acaba de conocer al hijo Dos semanas saliendo Como que el beso Yo creo que iba cargado De no mames Tiene un hijo Sí, no, sí, jalo Sí, sí, sí No, 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 pero además No, yo creo que más bien Como que nos Como que no supimos Cómo embonar ¿Sabes? Como que era el miedo De deseábamos tanto el momento Pero quisimos ser tan cuidadosos Ajá Que la cagamos los dos Entonces al otro día Igual fue Viola Entonces nos despedimos No, hombre Ahí sí nos quedamos Pero ya Le agarramos el pedo Y luego de Guau De media hora, mana Qué rico Pero fue un beso de media hora Ese beso nunca se va a olvidar Porque ese sí Ese sí fue para mí El primer beso No, el del día Entonces ese fue así Y dije Ah, como de que no Ya corrigió los errores Aquí Ya, desde ese momento Ok Dije, acabo de valer Pero me parece un punto clave Que lo hayan hablado Como de la neta la cagamos Sí Era un segundo intento Sí, hasta le dije Oye Porque si no Estuvieran quedado ambos Con esta mala experiencia Claro Pues igual ya no quiero jalar Y estaba valiendo todo la pena Entonces era como de Algo hicimos mal, ¿no? Y entonces me dijo Sí, es que estaba yo nervioso Y no sé qué Y ya Y no, pues ya Ahí dije Ya estoy Virmando mi carta de valer Guau Virga Y acabo de salir De una relación Qué chingados estoy haciendo Dios mío Cuídame Y mira Y mira nada más ¿Cuántos años después? Veintisiete Veintisiete años después Guau No, yo soy súper top Pero una vez La primera vez que nos besamos Magal y yo Puso la película Bueno, no la película La canción de Bésame De la sirenita Y yo Ay, qué padre Está aquí, ¿verdad? Ay, qué padre Ay, qué padre Ay, esa canción es de Disney, ¿no? Ay, qué bonita canción Pero yo así Pendejeando Y mamal y así como Yo bésame Maldita sea Maldita sea Ya, ahora es el momento ideal Y yo pendejeando No es cierto que te puso la canción Sacándome los mocos Sí Ya después se pasó ese mismo día Pero en la canción No sucedió Yo estaba pendejeando Toda idiota yo ¿Eh? ¿Hasta cuándo se besaron? Pues ya después de que pasó Y después me dijo Pues que estábamos en un restaurante Y entonces pues estaba La mandó a poner Le dijo a ella No es cierto Pero yo me enteré de esto hasta después Qué asco Yo me enteré de esto hasta después Y ella se sentía toda idiota Pues porque yo no lo capté Mandó a poner ¿Qué chingas? Güey, yo te mando a la chinga Y yo Ay, qué rica milanesa ¿Verdad? Qué padre aquí Ay, ay, ay Esos frijolitos, ¿no? ¿No tendrá unos totopitos aquí? Ay, así Unas cebollitas, ¿no? Cebollitas bien así Bien sazonadas Ya yo volviendo a buscar las parejas Ay, ¿quién será que se va a besar? ¿Se van a tener matrimonio o qué? Ay, a ver Toda idiota Y ya después llegamos al departamento Y entonces ya me dijo ¿Te puedo besar? Y yo, sí, bueno, está bien Y entonces ya nos besamos ¿Ah, sí le dijiste? Sí, bueno, está bien Sí, le dije Sí, bueno, sí quiero Y ya Ahí se pone roja Me encanta Es que usted está idiota, amigos Perdón Estaban las señales ahí Era muy claro Casi sale con un letrero luminoso Que dice Bésame Bésame Y yo, ay, qué padres lucen De tu letrero Pero si lo hubieras cachado Le damos un beso en el restaurante Tampoco Eh, híjole Pues tal vez No No, yo creo que Tal vez sí Tal vez sí, pero Es que no sé Cómo iniciar las cosas Entonces tal vez Me hubiera hecho pendeja Puede ser Digo, afortunadamente No me enteré De qué será la razón Que sino que incómodo, ¿no? Sí, sino que incómodo Ahora tengo la responsabilidad De besarte Y no sé cómo acercarme A esta morra Diablo Sí, no A esta morra Entonces ya ella dijo Ya, o sea Yo lo voy a hacer todo Un mes junto Y entonces ya agarró Este, sus pantaloncitos Y nos dimos un beso Ay, qué hermoso Del piso Y hasta la fecha Hasta la fecha te dice ¿Te puedo besar o ya te vas a ir? No, ya, ya Ya nos besamos ya normal Cuando se nos da la gana No, es que yo necesito Es que yo necesito ese primer empujoncito Como de ya, ya Nos estamos besando Pero porque no sabes cómo Porque te da miedo Que te digan que no O porque Yo siempre No sabes como Por dónde le hago el beso No, yo siempre he dicho que mi herida Es el rechazo Entonces yo tengo un problema grave con el rechazo Y entonces Pero, bueno, no sé Supongo que sí Pero yo No, por eso no le hablo a nadie Cuando llego a una fiesta Por eso no interactuó con la gente Por eso Porque no me gusta que me rechacen Entonces trato de caer bien a todo el mundo Pero cuando ellos se acercan a mí Yo no me acerco a los demás Entonces con un beso Pues es igual Por eso somos comediantes Por eso somos comediantes Porque hay aceptación Hay gente riendo Y yo Ah, me siento bien Le caigo bien a mucha gente Pero en realidad es una herida de rechazo Sí Entonces no sé cómo iniciar un beso Porque ¿Qué tal que me dice que no? ¿Qué tal que no? ¿Cómo vamos a llorar todos aquí? Y la verdad es que Yo me siento muy No Sí, es por eso Sí está cabrón Pero afortunadamente ella es muy valiente Y me besó Oye, pero Pero además el paso después del beso A tu primera relación sexual Y mira, es que yo sí ya sacaste boleto O sea Tú sí te vas Te voy a decir una cosa No, 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 no En chinga no En chinga no Me encanta también este proceso de De nada más besar Ni siquiera me Agarrar nada O sea, como el besito Y yo amo los besos Puedo besar horas Incluso ya tengo una pareja de mucho tiempo Me gusta agarrarnos a besos Sí Pero Ya que O sea, ya que sientes como esa vibrita De que ya te diste el beso Y que ya no solo es el beso Sino que es el beso Pero la mano va en el lugar correcto Ah, claro Dices, check ¿No? Este, la cabecita del lado de repente Como que te Aquí, check ¿No? Uno va viendo como todas esas señales La mordidita La mordidita en el labio Dices, ya agarras Ya sacaste boleto O sea Pues es que Se va dando Se va dando Pero como que nunca No sé Creo que hay dos maneras De llegar a la cama Con una persona Que puede ser muy enamorado O muy caliente Sí, claro Me da más miedo Muy enamorado Que muy caliente Sí, porque la calentura Es No, se va Cuando estás enamorado Tiro del aire Cuando estás enamorado Es puérdate, porfis ¿No? Puedes voltear tantito, porfa No, suavecito Digo, como contemporáneo Suavecito Contemporáneo Pero Me cuesta más trabajo Como el primer momento Pero Siempre Jalo Es que Está bien complicado Porque Yo la verdad Bueno, durante toda mi vida Este, siempre Ahora sí que yo era de Me voy a entregar por amor Ah, ok Que Pues por amor a ti también ¿No? Está bien, traigo ganas Me gustas Te gusto O sea, sí Tu casa, la mía Un punto intermedio El Hotel Ruby Pero siento que Todo eso está bien El Hotel Ruby Siento que en mi época Sí Sí nos culpábamos Un poquito Sí Esta sexualidad Que ahora está bien chida De Tu sexualidad Hazla con ella Lo que quieras Y antes no Antes era como de No, vamos que Ya, ya, no Esto no está bien Entonces Siento yo que Me limité mucho por eso Y entonces Sí, va a pensar ¿Qué va a pensar de mí? Si hago esto Si me dejo hacer esto Por supuesto Entonces No, bueno Pues yo era de Por ejemplo Mi primer matrimonio Pues prácticamente My first time Y ahí dije Ya, aquí me tengo que quedar Ay, guau Bueno, afortunadamente Reivindicaste Ah, claro Pero qué difícil Entonces Yo siempre he dicho No me voy a meter Con nadie Primera porque No se me antoja Segunda porque No me gusta hacer Algo que no quiero Que me hagan Claro, claro Que esa es mi regla Es mi regla No, no es que tengan Que hacerlo ustedes así Y yo digo El día que yo me meta Con alguien Me voy a enamorar Me voy a enamorar Porque para mí Significa mucho Sí, claro Sí, depende Para mí significa mucho O sea, para mí Si yo sí Siento Yo sí soy de Ah, no manches Si me encariño O sea, no Ah, pero es que Encariñarte no está mal O sea, pero hay que Separar el enamoramiento El romance De tener sexo con alguien Y que se puede Y está chido también O sea O sea, creo que también De repente hay demasiada Carga emotiva En el sexo Y está cabrón Como estas mujeres que Es que si estoy enojada Contigo No podamos tener nada Y yo, ¿qué tiene que ver Las ganas con el encabronamiento? ¿No? Al contrario Siempre hemos dicho Tú no puedes No, yo soy esa persona De güey, estoy enojada No quiero coger Porque voy a coger Si soy enojada Yo hasta más encabronada Pum, hijo de mí ¿Ves? ¿Ves que la gente O sea, es un meme común Es una referencia común De coger para reconciliarse O coger para No, no, para reconciliarte no Para reconciliarte no O enojada Yo puedo seguir bien emputada Es más, Kike Vázquez El otro día nos dio la razón De que por qué se coge Cuando estás enojado Yo no puedo, perdón Mi cerebro no funciona Yo es como No, estoy enojada ¿Por qué? Voy a coger contigo Si me hiciste enojar O te hice enojar Te hice enojar Me caes re gorda Pero estás bien buena Entonces Ah, no, es que ni qué Es que sí Calienta, sí calienta A mí sí El enojamiento calienta Calienta El enojamiento, sí Pero a lo que voy Porque ya Ya, ya se acabó Este programa No Pero a lo que voy Cuatro minutos Siempre llegar a la primera O sea, después de que te conquistaron Ya, dices el beso O sea, obviamente el pre es padrísimo Pero el beso Me preocupa porque es de Donde no encajemos ya vale más Porque me está gustando un chico Sí, que puede pasar eso Pero uno puede hacer también Que el beso esté sabroso Por eso, por eso O sea, tú lo vas llevando Me ha tocado alguna vez Que como que Siento que se pone nerviosa O como que empieza a besar chistos Y yo agarro y Y empiezo a dar el beso Ahorita vas a encajar Como que pones el Pones el ritmo del beso Y luego ya te dejas ir Y ya que la otra también Así se pone Ah, está bonita Y luego viene La parte de La primera vez Que es preciosa, ¿no? O sea No, es preciosa Díganse que yo te he tenido Peores primeras veces Bueno, sí, sí es cierto Sí es cierto Pero el premio Rodillazo en el beso Pero el premio O sea, el premio A que ya vas a llegar A ese momento No puede ser No puede ser O sea, sí, cierto Sí, pero por ejemplo Si en un beso Si la primera vez en un beso Hay veces que no encaja Pues también la primera vez Pues haces cosas Que igual y no van O que eres torpe Y entonces ya después Es como Dame chance otra vez, ¿no? Porque esto no estuvo bien Sí, claro La gente se vende de una manera Se venden como Ay, yo acá Yo soy muy cabrona Y muy sacale punta Y llegas tú Ok, ya Me dieron mi guión Ella es muy cabrona Y muy sacale punta Dice el autor Y de ahí llegas Y que Ay, no, es que así no Porque Ah, tú no me estás vendiendo Una historia Claro Claro Esta vez es trampa, ¿eh? Porque luego conmigo Por ejemplo dicen No, pues es que Esta es un pinche caballero Y yo, amigos Yo soy una princesa A mí trátenme como Una princesa, por favor Muy bien hecho Muy bien Pero yo lo digo desde el principio Para que no digan No, pues es que yo pensé que Nada, nada Yo soy una princesa Y se me trata como tal Claro No voy a tomar el dominio De la situación Y de repente No, 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 no O sea, puede ser Pero la primera vez Probablemente no Sí, no Pues no, no Yo tampoco, no La primera vez con Carl fue Cagadísima Cagadísima, cagadísima Gente Si estuviera aquí Se muere de la risa O sea Porque lo primero Es que llevaba Ya ves como la primera vez No es la más chida Lleva No, no, no El previo, perdón El previo de la primera vez Al momento de decir Me encanta como besar Ya nos llevamos Una semana besándonos El segundo antes De aventarte del boñe O sea, el segundo antes De besar El segundo antes De agarrar la mano O sea, yo soy adicta A esos momentitos Antes de ¿No? Antes O incluso cuando Todavía estás empezando Y este segundito Donde todo el mundo Nadie sabe Y te medio Te estás escondiendo Y de repente Es como que No, nos vamos allá Ese tipo de cositas Antes de Uy, me encanta Es hermoso Nosotros primero Para saber a dónde Nos íbamos a ver Era de En el aula tres No, le daba mucha pena Llevarme un hotel En el aula tres No había opción Los hoteles O sea, yo vivía con mis papás No se talicen los hoteles Solo de hoy No, está bien Pero era como de Ay, o sea que Y bueno, el momento Y luego ese día Era domingo El señor Había partido Los vaqueros Lleno Ay, no Entonces fue muy chistoso Porque además Carlos 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 es de No, Carlos es de boxer Enjurers Nosotros enjurers Carlos es de boxer Pero ese día Lleva unos boxers Súper raros Que yo nunca había visto Ajá Y era como de Y esos boxers Y era como Son de los vaqueros ¿Qué? ¿Qué tiene? Hoy juegan Por eso traigo mis boxers De los vaqueros Pa' ti Traen acá su estrella En el centro Me llamó mucho la atención No se veían mal Pero era como de ¿Por qué traigo estos caras? Pero yo decía Bueno, ok Y ya No nos fue mal No fue así como Guau Porque pues Como dice La primera vez Te estás conociendo No sabes ni qué pedo Pero terminó Terminó el acto Así terminó El momento Y prendió la tele Y puso el americano No Y viendo Como esos cacahuetes Ah, es que me gustan mucho Los vaqueros Pero dime algo Dime algo El americano ¿Por qué uno poscoito Fue desnudos? Eh, no Con ropita interna Ay, no Ya encuerado Ya pierdes el nombre No, no Y uy, no A mí me costó Llegar a ese punto Toda salada ahí Tocándole una chichi Llegar a ese punto Es mucho tiempo Soy súper pudorosa Me va mucho para mi cuerpo Entonces era como de No, no quiero que me veas Soy Yo como soy naturista Y exhibicionista Yo puedo estar encuerada Todo el día Guau Felizmente Y baila Ay, dale Pues ya se acabó Oye, ya Vamos a hacer una segunda parte Porque nos quedamos En cosas bien importantes De la poscoita La primera vez Ay, qué bonito Ay, qué hermoso Cuéntanos tus primeras veces Ay, bien, qué hermoso La mía fue terrorífica Bien, qué hermoso Claro Mi primera vez fue terrorífica Ah, bueno Siento que todas las primeras veces Son terroríficas, ¿no? Yo, si el día que les cuente Van a llorar A lo mejor no las contamos Mejor también lloran Pero este Pero qué bonito Vale, muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias por venir Estoy muy cagado Redes sociales Alejandra Ley TV En todos lados Y ya ¿Tienes algo pronto? Sí, el 27 de noviembre Se estrena Locas por el cambio Ah, sí, es cierto En Amazon Prime Video Que está hermosa la película Es una comedia bien chida Veanla Ok, va Y salgo de Totamuda Y no puedo hablar Entonces está bonita ¿Novela, nada? No, pues la película La película la estamos echando Y traigo un plancito ahí Que ya las invitaré Pero Ah, qué hermoso No podemos decir nada Las voy a conquistar Las voy a conquistar Oigan gente Pues muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a Tifox Gracias a Román Y a todos ustedes Que nos siguen Acuérdense Denle like Comenten Ya ahí en los comentarios Del video Vienen las redes sociales De cada una de nosotras Viene la página De la fanpage De Shishis Viene la de Instagram Y viene el grupo de Facebook Entonces ya no hay ¿Dónde lo busco? No hay pretexto Ahí en la descripción Ahí está todo Y denle like Compartan De verdad Cada vez vamos mejor Estoy muy contenta Sí, muchas gracias A toda la gente Que se une al canal A los que se suscriben A los que comentan A los que comparten Y ya, los amamos mucho Y también Vayan al contenido exclusivo Porque estamos subiendo Cosas nuevas Y se va a poner Bien chido Y ahora sí Vámonos Muchas gracias 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 Adiós Bye Adiós Adiós